Hola chicos, ¿cómo están? Como podemos ver es un ejercicio donde nos dan dos cantidades. En medio de ellas tenemos un espacio. En ese espacio obviamente tiene que ir alguna de las cuatro operaciones básicas. ¿Cuáles son las operaciones básicas? Recordemos que son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Cualquiera de estas podría ir en ese espacio. Ustedes deben averiguar cuál de ellas es. Yo les había dado algunos tips en unos ejercicios anteriores, pero si se les hace muy complicado entender o visualizar a primera vista qué operación se está haciendo, pues yo les recomiendo que prueben con todas. Entonces vamos a probar con la suma para ver si nos da la suma, si al sumar 84 más 7 nos da 12. Entonces ahí mi cabecita ya va pensando y dice si puede ser o dice no. Vamos a hacer la resta para ver si 84 menos 7 me da 12. Vamos a hacer la multiplicación y vamos a hacer la división. Vamos a hacer las cuatro operaciones básicas. Y recuerden que conforme ustedes vayan practicando, entonces ahí es más fácil darnos cuenta inmediatamente de qué operación se está efectuando entre estas dos cantidades. Yo sé que muchos de ustedes ya saben la respuesta, pero recuerden que los videos estamos enfocando a estudiantes que recién se graduaron, pero también estudiantes que no se graduaron, que ya se graduaron hace mucho tiempo, entonces tal vez no lo recuerdan. Si sumamos 4 más 7 me da 11. Escribo el 1 y llevo 1. 8 más 1 es 9. Sí, es la suma que nos enseñaron en la escuela, chicos. Vamos a hacer la resta. 4 menos 7 no me alcanza, pido prestado. El 8 me presta un dígito y al prestarme 1 se queda en 7, ¿verdad? Y ese número que me presta se pone aquí. Vamos a hacerle con otro color para que se pueda ver. Entonces, este 4 se convierte en 14. Entonces, ahí sí ya puedo hacer la resta. 14 menos 7 me da 7. Y el 7 baja porque no tiene con quién operar. Entonces, si era una resta, la respuesta iba a ser 77. Vamos a ver si fuese una multiplicación. 7 por 4, 28. 8. Escribo el 8 y llevo 2. Este 2 lo ponemos por aquí. Siempre anótenlo porque nuestra memoria es muy frágil. 7 por 8, 56. Más 2 que llevaba, 58. Si fuera una multiplicación, la respuesta tendría que haber sido 588. Vamos con la división. ¿Cómo tengo una cifra? Tomo una cifra y comparo. 8 dividido para 7, si me alcanza a 1. 1 por 7, 7. De 8, 1. Bajo la siguiente cifra, que es el 4. 14 dividido para 7, a 2. 2 por 7, 14. De 14, 0. Entonces, si fuese suma, la respuesta sería 91. Si fuese resta, la respuesta sería 77. Si fuese una multiplicación, la respuesta sería 588. Y si fuese una división, la respuesta sería 12. Como el ejercicio nos dice que la respuesta es 12, la operación que se estaba haciendo aquí era una división. Le voy a poner en letras, ¿ya? División. Esa es la operación que se tiene que hacer entre el número 84 y el número 7 para obtener un resultado de 12.